Este... Ay, yo iba a ir por Roca y ya se me olvidó Te agregue un poquito ¿Cuántas? ¿Cuántas números? Hay cuatro No, van a hacer falta, pero démelas Ahí va ¿Cuál es la Dragonfly tan difícil? Solo ocupé el ojo de... Pero aún así me pasa Ya estás peleando contra voces Eso es bueno, man No es una Wendy independiente ¿Qué pasó ahí, señor? Que no es una Wendy independiente ¿De qué? Que necesita mi ayuda para las rocas Ah, ya, ya, sí En realidad Yo iba a ir por ella Pero ya que Está usted acá con ella La trato ¿Para qué, no? O sea, para qué desaprovechamos, tío ¿Qué onda, Diego? ¿Qué pasó, Darkion? ¿Cómo estás? Bienvenute Y no, y no, y no, y no ¿Qué hay yo decirle, manute? No O sea, de bienvenido Ya sabe Parle 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 japonés ¿Qué? ¿Qué mochi? Deshuyune Este... Ay... Todavía no está la de él ¿Verdad? ¿No? Y también falta la de los gemelos ¿Quién puso esos cables ahí, güey? No los quito, güey Quítame sus pegaderas, güey Vamos a poner Un roñoso, güey Ahí está Ahí está Eso es un piso... Ay, no Ya hice un despo para llegar ¿Eh? Uy, que se va a quemar todo Es que no vi el remo invisible Y voy a dejar mi antorcha ahí Y la prendí ¿Ves que por qué hace regos invisibles? No Está trolleando, señor Está trolleando Porque no vuelve a pasar Estoy seguro que no vuelve Esto aquí Esto aquí Ahí está ¿Qué falta? Pasto 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 Que se ríe Cuente el chiste A ver, ¿cuál es el plan ahora? A seguir No sé Yo aquí venía confiado En que usted me iba a carrear ¿Qué podemos hacer? Es que Tenemos que esperar lo de Perla Sí, sí, sí Porque no nos va a dar tiempo Para Ah, sí, sí No, hay que hacerlo de Perla Es que Tenemos que esperar eso Y luego ya de eso Pues bajar No, pues Pues La Lo de Perla Ya en corto ¿O no? Tiene que nevar Para darle el abrigo ¿Ahí está el abrigo? No, pero tiene que nevar Digo, para darle el abrigo Ah, pero pues hay que ir para allá Ah, pues sí Si quieren Puede Tiene para hacer un Un centro de Telelocalización Un morado Sí Haga uno de esos Y con eso ya hace nevar Ah, pues sí Póngase de trucha Señor Juan Pero nunca lo uso Jejeje Hay que aprovechar El bug El bugcito Preguntando A ver, me lo llevo Crafteado para allá Uy, me lo hice sin skin Uy Junté al plumbero Señor Junté al plumbero Jejeje Jejeje Voy rápido por bombillas Y ya vamos para allá Ok No, no la tengo Ya estaba en el cofre Ahí Jejeje Retro Jejeje Pero ya veo Como le hice pensar Que sí lo tenía yo Jeje Jeje ¿Dónde está? Ah, chingada No lo veo Eh, lo dejé En la carretera Que es ahí Donde peleamos Ah, ya Nada más tiene Una esquina Esta cosa, ¿no? Tiene Bueno, yo tenía Como tres Pero no lo hice Sin esto La de Terraria Una rara Ah, sí, es cierta Ah, la de Terraria Está fea Jeje ¿Cómo? 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 ¿Qué? De Terraria No, 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 no ¿Ajuego Terraria? ¿Le gusta? Lo jugué Pero La verdad No, no, no No me No le engancho No me llenó Le mentiría Si le dijera Ah, sí No, juegazo Le he viciado Un chingada Igual y es porque No lo he jugado En forma Tal vez O sea Podría ser Tiene mucho Mucho contenido Podría ser No, juegazo ¿Qué es eso? No quiero agarrar estos Voy por los de acá Qué bueno que dijo porque yo iba a agarrar esos ¿Eh? Qué bueno que dijo porque yo iba a agarrar esos Ah, mire Curioso Es por nevar ya que estemos allá, ¿no? Sí No, no, no No, no, no Este, voy por los arbustos y Ya le quedamos, que son ocho, ¿no? Bueno, yo siempre llevo diez, no sé Son, pensé que eran diez Ah Llevo, ¿cuántos voy a llevar para Para llevar la putrefacción? Este, voy a llevar ocho No, no, estoy llevando diez Si no, luego yo voy a tener al señor Le dije que eran diez Ok Y yo de, ah, pues sí Ya, chingada Seguro los diez Lo que sea para no darle la razón Qué tal Por cierto, llevo seis Bruh 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 Deme, deme otro pinche arbusto We're looking at the heaven star ¿Estos qué son? Ah, son rojos Uy Me lo ha gustado entrar con guandita aquí Ah, sí, por los servicios, ¿no? Ajá Un poco de piedra No sea vicioso, señor guardo El vicio, el vicio Aquí Solo lo decíamos con dones tarde Los buenos donesitos ¿Cuánto llevas jugando el don? ¿Desde que salió el single player? ¿2013? ¿Ya diez años? No, bastante tiempo Ya diez años Y sigo igual de manco Si no ve Me tuvo que reír Yo creo que es buenas Hombre, no Ay Ay, me congelo Hay dos arbustos acá Ah, no, nada más hay uno Ah, acá hay otro Ya bien Shabby Este, lleva carne Carne, carne seca Carne Eh, ahí, ahí ¿Cómo se llama esto? Con kilp, ¿no? Le ponemos kilp Me gusta más darle carnita A ver, pero bueno Bueno, si quiere llevo carne Wake me up ¿Te acuerdas qué más pide su casa, señor? ¿Para dónde hubiese armado la acción? Ya, cambiaron Mármol Mármol también pide Carretera de estas De carpeta, ¿no? Ajá ¿De carpeta? Piso alfombrado La verdad, cambiaron ¿Pero se acuerda que pide, no? Cambiaron lo que pide Y la verdad, no No me acuerdo Ok Es que ahorita lo Lo juguilleamos Sí, sí ¿Qué es lo que pasa? 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 Roca Encuadrados Tablones Y oro Creo Sí, sí, sí Pero necesito saber cuánto Ojalá alguien me ayuda A buscarlo ¿Qué es lo que pasa del chat? Y me dicen La casa de Perla La Hermitaña Le puedes poner Hermit House DST Creo que sale O Perla DST Ajá O Perla DST Por favor ¿Quiere Combustir la pesadilla? Tengo Combustir la pesadilla De hecho He estado dejando ahí No sé Ni por qué Lo tengo Me sirve Van a hacer Falta las mariposas Sí, pero le digo Vamos a regresar En primavera Así que tampoco Está tan mal Ay, no Así Le cambié Ahí está La esquina Mi abismo Uy, no Qué humildad Cambiándome Oh, no Le gusta Todo porque se quejó Podríamos haber estado tranquilos Pero no Tenía que quejarse Listo, señor negocio Vamos Ah, bueno Que nos digan Tiene tres fases Sí, exacto Tiene tres fases De las tres Porfa Sé que necesito Mármol No tenemos mármol No tenemos poco Sí, sí Acá 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 Hay 19 Creo que pide 10 De mármol También de los estos De De las cabecitas estas Del crustáceo Voy a estar Una luciérnaga Ah, una luciérnaga Ok Antes no pedía luciérnaga Ese es nuevo Otros 10 Parece piedrita Pero esa sí sé Cuáles son Los cuttershells Ajá 10 de mármol Una luciérnaga Tres focos De las cuevas Diez tablas Y diez cookie cuttershell Ok Ok, y la otra Que necesitamos Tenemos para hacer De una vez Las carreteras estas De bífalo, Neko Sí o no La ¿Cuáles carreteras De bífalo? Digo, perdóname De carpeta Ah, ya, ya El alfombrado El alfombrado Ahí debería de haber Sí, al hogar ¿Cuántas son? Cuatro, no creo Otra que me confirmen Cuántas son No eran más Diez de roca lunar Y cinco cuerdas Cinco alfombras de roca Bueno, alfombra de roca Te refieres a los pisos estos Son cinco, dicen ¿Las puedo hacer yo, Neko? ¿Las traigo yo encima? Es que, de hecho Ah, ya las hizo ¿Las puedo hacer? ¿Las hago o no? Porque hay Hay Un set de pis Para Que podíamos quitar El piso alfombrado Ah, bueno Mejor Ya tengo esto ¿En dónde está el barco? ¿O por dónde hay que ir? No, no lo tengo Hay que ir hasta el Hasta el oasis Ah, ok Vale, entonces Me voy adelantando Para quitar el El piso alfombrado Y ya lo veo Ya no lo hace Ok Scooter shell También, si quiere Tengo Envoltorios Para Para que empaquete algo Ok No, es que me lo traje Sí, sí, sí Con esto creo que sí le hago Creo que con esto Por ahora lo hacemos A ver si nos falta algo Vamos a dar otra vuelta Así que El marmol ¿Cuánto de marmol era? 10 de marmol 10 de marmol Tienes este ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ¿Prócalo, no? No, 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 no Ay, carajo No sé Ahorita me acuerdo Ok 5 nada más De piso alfombrado, ¿verdad? Ah Ok, ya Pues eso dicen Si nos trolean Pues es culpa de ellos Sí Tremendos trolls Ok, ya estoy yendo al oasis También ya estoy yendo No, pero me regreso Porque falta el bastón Si no, ¿cómo hacemos nevar? Al Para Para hacer nevar ¿Se llevó el botínico? No, no, no Dijo que usted lo llevaba ¿Y yo confío en usted? Sí Fácil hongo, fácil hongo Por cierto Hay que Ahorita 31 Es Luna llena Evento de Para convertir el bastón Para convertir el Ajá ¿Y es que nos esperemos O vamos allá? Porque está un poco lejos Es que yo no sé No, no, vamos 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 a volver a comprarla Porque si no Son 7 días Sí, creo que Yo hice más eso Y todavía el este Lo podemos hacer al 51 Sí, sí, sí El problema Es que Bueno, es que Lo del archivo antiguo Nos ayuda para encontrar El rey cangrejo Más rápido Ah, sí Lo podemos hacer al 51 Te digo Y sirve que en verano Matamos al full weaver Te late Ah, va Papá Que Bueno, de todas maneras Probablemente ya no nos dé tiempo Porque ya casi me voy Ah, ok No pasa nada Yo creo que hacemos Los de perla Y ya Sí, sí, sí Ahí le soltamos ¿Cómo que F? ¿Por qué F, chato? ¿Por qué ponen F? Baila mi carajo Ah, mire Aquí hay una Estrellita Ah, no traigo para Luciernan ¿Has traigo usted para Luciernan? ¿Has agarrado? No, no, no Ah, me faltó eso Ven Mira, viste mi estrella No, no, no Ven para acá Carajo Esa no Saque otro cuerno Va Traigo la mayoría de cosas Está muy bien O sea, traigo la carne seca Porque usted quería darle carne seca Así o sí No, es carne cruda Bueno, o sea, sí Para secarla, pues Sí, ya, traigo la carne seca No puedo sofrir No, 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 no Ay, señor Me puede llevar esto Lo que quiera, eh Tengo un montón de espacio No, 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 no No, no, no Aquí sí regalan besitos Yo, yo no sé Yo no sé quién le dijo Semejante mentira Porque aquí los cobramos Un beso Un beso No, 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 no No, es que vea que fea skin Nooo El panorama El panorama Y le llevamos las botellitas Para Para comprar una vez Lo de limpiar la isla Ah, sí Yo las agarro, yo las agarro Todo 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 erecto Ah, mire Ya vi Ya vi el Está re lejos No, bachi Está bien lejos Tiene que estar en una esquina En un borde No, manche Si está bien Me chilejudo Sí, le digo Igual Igual Y si veníamos acá A la punta de acá Perdona menos Ah, sí Yo no sé Donde está No tengo todavía Explorado Esto es lo más cerca Que yo tenía Explorado Ah, ya Voy a caminar Otro Dos minutitos ¿Cómo estás, chubi? Gracias por dos bits By the way Imagina que le hago Un mollito ¡Yiii! Nos petateamos No, no, no Ahí sí Los ojos Señor Ya casi llegamos Ya casi llegamos ¡Ah, me dio miedo! Mientras no vengan Monos de esto Todo bien Hijo de la pegada En invierno En invierno duerme Ya me espantó Nada que la buena Abigail no solucione Ay, me desahe Re lejos Casi llegamos Ya, ya, ya Que se estrelle Sin miedo No me traje el invisible Porque no vi Donde estaba Tiene, tiene sentido Voy a, voy a plantar ocho Nada más Para ver Quien tenía razón Ok Si nos da el primer nivel De amistad con eso Bueno, ya le di carne También, así Nah ¡Nah! Ya no vamos a ver Que funcionó Pero yo también traía ¿Ah, sí? Sí Vamos a ver esto Falta la luciérnaga ¿Cómo vamos? ¿Se trajo la luciérnaga? No Hacemos de una vez Nevar Este ¿Cómo va a ser Nevar? Pues voy a invocar esto ¿Pero con qué? Con Pichones No Ahí está Ya está Nevar Así lo hagan Si no con Nabi No ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Nabi? ¿Se puede? Consiga Consiga No, ya, déjale Sí No, ya, déjale No, no, no Va a detener la nieve Pese Quiero probar Pese Deje Deje que Deje que salga Ah, todavía falta un chingo Para que salga Voy a Voy a hacer Voy a hacer un poco De paisajismo No, ya, déjale ¿Sabes qué podríamos buscar Mientras? Uno de estos de sal Para ir farmando Los Los Cosos esos Ah, ahí está en la noche No, no hay ningún No, oye, mejor No, no hay Hay que dejar La casita de perla Toda bonita He traído yo más Piso de alfombra Pero Estoy inmenso ¿Quién le decora perlas? ¿Quién le decora? Yo, yo En mi base 10.664 días Le hice Le hice Un caminito Le decore bonito Yo la tengo Nada más Para farmear perlas Qué malo es usted Qué malo es usted Qué malo es usted Como buen Como buen vato Le ganas Mijo Ah, si muo Si muo Jefe Ya, sal Perla Que ya me quiero ir Quiero cerrar Ya me dolieron Mis Mis Nulas Asentaderas Que tengo He estado Comiendo Un montón De papa Para Para aumentar La masa La masa Gluteosa Gluteo Y con su Escalera Se apriete Apriete Que se sienta No Tengo que estar Levantado Porque si me siento Pues no 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 Es que usted Luego Luego Ah Ya mejor Dale Cuídate No Ya no Digo nada Increíble 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 Perla 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 Sal Por favor Sal ¿Cuántas pudras le saca Esconder a Abby? ¿Cuántas qué? Cordura le saca 15 puntos de cordura 15 15 15 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Un nivel nada más Un nivel Por la carne Por las Por las Estas cosas Por la carne No Por las Estas cosas Pone otros dos Y nos da el otro nivel Y si no A ver Un papelito No te lo dije Eh No Eh No No salto nada No No ¿Qué nivel es? Estás haciendo YOLU Necesitamos esto Eh Ya Ahí está Ya subió ¿Ya vio? Ah Ah También También le podemos dar La sombrilla Cuando está nevando No Creo que no No Pues ya está Esto es lo que podemos hacer Creo que salió Eso ya Para la otra vez Aquí para base Lo vamos a dejar aquí Lo podemos dejar aquí Para acordarnos Tengo esto Lo puedo poner ahora Ah Ya puso las Las de madera Tiene Tiene más madera Para hacer un cartelito Ah Sí Se quemó ¿Eh? Se quemó El regalo Este Ah Víjelo Que se queme Ni que fuera Tan importante Aquí lo dejamos Eh Si se quere Por eso le dio Y Voy a dejar esto 8 para recordarme Y a la próxima Ya le hacemos lo de la ermitaña Lo que sigue de la primavera La primavera va a estar movida Porque vamos a ir a ruinas Y aquí Aquí esto Este No falta Ah Ahorita Ahí era El evento De La luna A ver No llegábamos Los hicimos al 51 No pasa nada Tampoco Ya está Tengo todo ready ya Aquí podemos dejarlo Si querés Va Pues sí Pues sí Ya llegué Ya nos vamos Chicos Deberías Deberías De De unirte Checo Para que Para que le demos Este Para que le demos Más Al 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 No Con Checo En 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 10 Días Más Ya tenemos Todo Completado Delongo Chepe Ya el Don Star De mi juego Favorito Caile Caile Corto Que si note Que todavía Tiene El Este El Don El Don Del Don Star Sale Pues Listo Ya lo Lo va Lo va a sacar Si también No estoy Molestando Bueno Muchas gracias No al contrario Este señor Guard Este Igual El siguiente sábado Le late Si está bien Perfecto A la misma hora Por el mismo canal Si si Va Esta vez no quede mal Porque ya ve que Es cierto Que Si Nos vemos A la misma hora No 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 Pero bien Que no me quede mal En la hora Pero fui yo Fui yo Ah ya No Es que Yo pensando Que iba usted Llegar tarde Ah pues también Llego tarde Tantito Para que no se sienta mal Pensando en usted Obviamente Esperamos una siguiente Colab Para el siguiente año No 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 Va señor Guard Muchas gracias Por estar aquí Nos estamos viendo La siguiente semanita Por aquí Vale Chau 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 ¡Gracias!